La espalda az ista az istenglobal az istenglobal A Nāo ni t,'ng bāflara päin. Nāo p'un inigave rima b nī. Sir mata ri, go, hā, sā. Sir mata ri, go, hā, sā. Fue tu mas na donce no me lo muquilija Y esa te siga prema pini Me realiza si me lesion pas por no lalama He saw fly but I don't need his bow He saw fly but I don't need his bow Meme, Meme, tanlo ray Ahora, me parece que me llena Por el que me llena yo No, 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 no No, 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 no La winda más de un riego, la azoní